Música Hoy es tu cumpleaños mamita linda Hoy es tu cumpleaños y hoy es de cantarte Esta canción que ha nacido aquí en mi pecho Plena de adoración, de amor y esperanza Hoy es tu cumpleaños mamita linda Por eso yo te traigo mis flores blancas Flores que fui cortando por el camino Bajando esta mañana de la montaña Madre, yo vengo de lejos A traer mi regalo Soy soñador y traigo Besos, flores y canciones Besos, ropa tu frente santa Flores, creador de tu pelo Y también mis canciones Para alegrar tu alma Hoy es tu cumpleaños mamita linda Por eso yo te traigo mis flores blancas Flores que fui cortando por el camino Bajando esta mañana de la montaña Madre, yo vengo de lejos A traer mi regalo Soy soñador y traigo Besos, flores y canciones Oh, des un beso A tu frente santa Flores que adornen tu pelo Y también mi canciones Para alegrar tu alma